¡Suscríbete al canal! Vamos a esconder las aves otro lado. No, no, me quiero quedar en la clase. Mirá si a Vale le gusta al profesor y me cambia por ella, ¿entendés? No quiero, no. Ay, qué obsesionado que está. Va a andar, va a ser. Va a la aves, yo va a la aves. Las aves tenemos poderes y tendremos que... ¿Otra vez a usted? ¿No venía profesor de guión? No, parece ser que le petit licenciado tiempo gane también da guión. Así es, guión y muchas cosas más. Ay, qué certís. Bueno chicos, hoy vine para hablar de la estructura dramática de las historias, de los cuentos. A ver, ¿quién me puede decir cómo empieza un cuento? Yo. A ver. Con el Había una vez. Exactamente, Había una vez. El Había una vez nos introduce en la historia, es la puerta de entrada de la historia. Entramos, Había una vez, hola, qué tal, la historia de la historia, ¿verdad? Pero, después del Había una vez siempre viene algo, ¿verdad? Pero un día, tal cosa. Ese pero un día es la parte más importante de la historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese pero un día desencadena todo lo que va a pasar. Ejemplo. Había una vez una pareja que estaba más o menos, más tirando a menos que a más. Pero un día, ella conoce a alguien y todo cambia. Buenas. ¿Vos sos la dueña? Más o menos. ¿Vos? Más o menos, ¿eh? No, que más o menos qué pinta que tenés. Pinta de gaucho, digo, que te parece. ¿Vos quién sos? Segundo. Folclorista. Y vengo a ofrecerle mi show. Ofrecer nomás. Te está sonando algo por ahí, ¿eh? Ah, ah, sí. Un segundito. Segundo, un segundo. Vigar. Ah. ¿Vigar? Soy yo. Ah, usted. Mire usted, qué cosa. Bueno, ¿están vos cerrando el negocio? Ya sí que ya bajé la persiana, ¿eh? Después, hasta luego, ¿eh? Le tengo que cortar, disculpe. Paisa, vos no entendés. Mi viejo me hizo la cabeza y yo caí otra vez. Pero ahora me estoy muriendo. Del frío, me imagino si el frío que debe hacer. Floridor, la más pesada que va a quembrar, ¿eh? Te necesito, mi amor. Me estiré la pata, perdóname. Yo te amo con locura. ¿Y cuándo volvés? Eh, 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 prontito. Prontito, vos pensás que de acá yo me voy a Nueva York y de ahí voy a hacer la entrevista para Colombia. No sé, ponéle unos veinte días. ¿Veinte días? Ah, yo en veinte días no estoy más, gaucho. No, olvidate. Chau, te tengo que cortar. Estoy muy ocupada. Bueno, tocame nomás. ¿Cómo? Digo que tocame primero. Digo que tocame primero. No, no, primero, segundo, tocame, que toques la canción, la guitarra, lo que es el show. Que te muestre. Claro, pa' ver, así. Bueno, permiso. Sí, adelante. A partir de ahí es otra historia. Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo. Está grabado en tu boca, arrojo vivo el deseo. Pero un día y otra historia. También puede ser otro ejemplo. Había una vez una pareja que estaba bien, pero un día algo pasa y todo cambia. Angelito. No, 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 no. No, estoy de novia yo. Angelito, no puedo. Te desperté porque vine a decirte que estamos por ir a una clase. Y ese algo pasa puede ser cualquier cosa, un accidente, una sorpresa, incluso un sueño, un simple sueño y todo cambia. Pero puede ser otra cosa, otra historia. Salimón, dejame a mí que a mí me sale mejor, dale. Bueno, convengamos que de mano de mucama no tenés... Perdón, no, no quise decir eso. No, no tengo nada contra las mucamas, me caen bien, de que yo, no sé... No, todo bien, Salimón, no me digas nada. Igual, si lo querés hablar... Perdón, perdón, me metí en un problema, perdón. No, el problema es si tu viejo les vea haciendo esto. Y bueno, sería un... ¿Son idiotas? Ustedes tienen que vender glamour, no detergentes. Salí bien. No, no, te sale malísimo. Igual. No, pará, pará. Lo que me sale igual es Corina. A ver. ¡Simón! ¿Qué haces con esos pelos así? Pareces un homeless. Salí parecido. Bueno, tienes razón. Igual, no, no te sale muy bien imitándola. ¿Cómo es bien? No. El payasito me sale perfecto. A ver. ¡Muy! Ay, Mar. ¿Mar está bien? ¿Te golpeaste? No. ¿Segura? Sí, sí, sí. Todo, todo. ¿Qué? ¿Qué estaban haciendo? Te vi haciendo... ¿Qué estaban jugando los payasitos? ¿Qué estaban haciendo? Nada, nada. ¿Nada? Nada, nada, bueno. Bueno, los dejo. Los dejo. Sí. ¿Cómo es eso de los payasitos? El payasito. ¿No vas a ir a la clase de Iván? Sí. Sí, sí, sí. Ahora vamos. Había una vez una pareja que se había terminado. Pero un día ella lo ve a él con otra y de pronto renacen todos sus sentimientos. Pero bueno, hoy vivos, pero un día. Reflexionen sobre esto. Reflexionen porque es un arma muy poderosa. Porque es lo que desencadena el conflicto y del conflicto viven los guionistas. ¿Sí? Pero un día lo que nosotros técnicamente llamamos factor desencadenante. Perdón, 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 perdón. ¿Qué hace usted con esa valija? ¿Dónde va? Ah, usted las toronjas, porque quiero recordarte que tenemos la misma edad. ¿Y a dónde voy? A dónde voy siempre. Yo parto. Siempre parto. No, no, no vas. No te vayas de la casa, por favor. No quiero que apartas. Lo necesito acá conmigo, adentro de esta casa. Uy, yo necesito libertad, cielo. Por favor. No me la hagas más difícil. Vos necesitabas que yo te apuntalara. Yo te apuntalé. Ya está. Los chicos lo entendieron. Cuida mucho al hijo de mi hijo. Confía en Bauer. Y ojo con eso, porque es de buena madera, pero no es de madera. Tal vez, señor, yo también. No, no vas a venir a visitar. Te lo prometo. Siempre igual, ¿no? Viene y se va. Sí. ¿La clase de guión terminó o estoy a tiempo? Sí. No, no, no. Termino, terminó. Hablé con Feli y me dijo que el profesor había ido, que no había tiempo. ¿Vos? ¿Estás bien? ¿Me ves mal? Estoy perfecto. Me hice un estudio. Estoy como nunca. Hace mucho tiempo que no me siento tan bien. Te he hecho un toro. Estoy para hacerte cualquier cosa. No, no, no. Salud. No, no. Vos conmigo no tenés ningún tipo de chance. ¿Ok? ¿Te puedo ayudar en algo? Bueno, sí tengo que terminar de hacer unos papeles. Voy a buscar café y dale. Y empezamos. Adelante. Muy bien. Posición tomada, posición ganada. Ahora quiero que seas Bauer en esa casa. Que los chicos te amen. Te necesiten. ¿Está? Está. Perfecto. Después sigue Bartolomé. Che, vale. ¿Vos decís que la lleve conmigo? ¿Sabés qué me pasa a mí? No sé todavía cuál es la verdadera función de un guardián. ¿Por qué? ¿Que hay que ponerse en guardia para que no le pase nada la llave? O sea, ahí está llave, no a mí que soy llave. No, no, Mar. Mejor si pasa algo. Mirá, vos te pariste a la que hace guión que estuvo impresionante. Ahí tiraron la posta. El factor desencadenante. Ponele. Vos ves al chabón con otra y ¿qué pasa? Te pica. ¿O no? Y eso te desencadena una bocha de cosas. Es así, Mar. ¿Por qué me metés a mí en ese rollo? Vale, nada que ver. ¿Rollo? Acá el rollo lo tengo yo, chicas. ¿Qué pasó? No sabes lo que me pasó, chicas. No puede pegar un ojo. De la emoción. De la culpa también. Ay, no se tiene la chancleta, chicas. Pero gaucho, gaucho. Así el pargate, yo estoy facón, ¿eh? O sea, si yo se tiene la chancleta, chicas, lo contrato. Sí, yo creo que lo contrato. Pará, Cari, hay que hablar con los chicos primero. No me importa. Yo le pago. Si no, vos no sabés. Ay, me da un poco de culpa el otro gaucho. Sí. Pero, ¿qué se corta? Ah, pa' estar ser reconocible, vieja, ¿eh? Ven, ahí está. El factor desencadenante. Es así, chicas. Pasó algo y le armó flor de quilombo. Yo tengo flor de quilombo, chicas. Vengan. Soñé con el ángel rojo. Sí. Fue rarísimo porque como que se metía en la cama y me empezaba a besar mucho. ¿Y vos te dejabas hacer? Y sí. Y sí, yo creo que uno cuando tiene una fantasía hasta que no la cumple, no para de pensar en eso. Sí, bueno. Pero vos estás con Tacho, Jass. Sí. Estoy con Tacho, pero no tiene nada que ver. Yo no quiero que mi fantasía se transforme en una pesadilla. Ahí está de vuelta el factor desencadenante. Otro. Pero, chicas, es así. Un día pasa algo y se pudre todo. Tengan cuidado, ¿eh? ¿Qué estás haciendo por mí? Chicas, no es que me jodan, ¿no? Pero ¿saben qué onda la esquirafa con el payasito? O sea, no van. Me parece que no van. Él es lento, ella es rápida. O sea, no. No. No, pero te mueres de celos, ¿o no? Sí. No. ¿De qué se ríen? No me muero de celos. No, solamente me parece que no tiene nada que ver. No solamente las alturas son parecidas. Pero después, nada, no pegan. O sea, no pegan. Re pegan, amorcillita. Chicas, sorry. Y cambiando de tema. Una desgracia pasó. Luca me invitó a la plaza. De día. Es onda de amigos, ¿no? Es como... Así se te cargó. Gracias, muchachita. Escúchame, gordita. No, primero te queremos hacer una pregunta. ¿Vos sabés qué onda la jirafa con el payaso? O sea, ¿ella gusta de él? ¿Se gustan? ¿Sabés si hay onda o algo? A mí me gusta que me uses, ¿eh? Yo solamente la estaba preguntando. Tacho, ¿qué haces? Me estoy despidiendo. ¿De algún chino, un buzo y una máscara que despedís? De una vida. De una existencia de superhéroes. Es hora de matar al ángel. Ya lo decidí. Voy a dejar el cach. Tacho. ¿De en serio lo vas a matar al ángel rojo? Va a ser difícil, el duelo. Yo estoy con vos. En serio, amigo. Pensar que todavía era un pibe, ¿eh? Perdón, era un chiste. Qué historia era el ángel, ¿no? Sí. Hasta tenía un compañero. El ángel vengador. Era de rama. ¡Dale, rama, apurate! ¿Y cómo lo pensás despedir? ¿Cómo se debe? Luchando. Gitana, no veas al ángel rojo. Ay, perdón, pero vas a meter la pata. Dejá las cosas como están. Sí. Si mejor hago foco con Tacho, ¿no? Sí. Sí. Tampoco voy a ser un factor desencadenante. Sorry, no volviendo al foco. Yo me tengo que enfocar en Luca, ¿ok? En nuestra relación, chicas. Si no se me va a ir a pique, ¿o no? ¿Qué relación? Chis, ¿salimos en parejas o no? No. Sí, chicas, háganme la gamba. Si no voy a caer en la monotonía de siempre. Bueno, sí. Bueno, está bien. Está bien, pero nada más para sacarme de la cabeza del ángel. Nada más. ¡Ahí está! ¡Mi amor! ¡No, no nos poníamos juntos! Eh, ¿sabes que vamos con Luca a jugar al fútbol? Sí, sí, no nos puedo colgar, no puedo ir a los piros. No, no matás, no sé. ¿Por qué no hacer eso la chula? Salimos juntos otro día. Yo me voy con mi angelito. ¿Alguien me acompaña? Me voy a cambiar. ¿Dónde te puedo esconder? Me voy a cambiar por acá. Así acá. ¿Qué? ¿No podés bajar a buscar la guitarra solito? Mejor acompañado, ¿no? Mirá que no te hice bajar con ninguna otra intención. Está bien, igual no soy mal pensada. Bueno, después vamos a aprovechar. ¿Para? ¿A qué te animás? ¿Qué, me estás tirando honda, Simón? Obvio. ¿Para sacar otro tema de man? Dale, dale. Bueno, ¿conocés mi tema de cabeza? Sí, sí, lo conozco, pero ese tema lo hiciste para amar. Bueno, pero no, en realidad el tema es mío, no de ella. Dale, seguimos. De cabeza por tu amor Y con mi mundo al revés Tengo la tierra en mis manos Y llevo el cielo en los pies Y llevo el cielo en los pies De cabeza por tu amor Y con los ojos sin ver Yo te busco en las estrellas Para volverte a tener Para volverte a tener Y en cada paso te encuentro Y en cada esquina de mi alma te pierdo Que la tiró de las patas A la camuca arribista esta Venir a levantarme en peso A mí, a mí Antes muerto que habas hallado Paciencia, respire hondo Eso, paciencia Por ahí, Silito Lo deja quedarse en la casa Y por ahí se hace bueno Como me hice yo ¿Le gustaría en lo que sí? No me conteste Voy a buscar un tecito Señor ¿Qué pasó con la maldad En este mundo? ¿Y este quién es? Tengo un mensaje para vos Un mensaje de Juan Cruz ¿Te acordás de Juan Cruz? Tu medio hermano ¡Burretes! Vos lo humillaste Lo maltrataste Ay, este rublo Siempre vuelve ¿Estás bien? Casita dice que no tengo Que hablar son desconocidos ¿Sos conocido? Yo te conozco Sos Malvina, ¿no? ¿Pero qué haces, chamón? No te metás con Malvinita ¿Estamos? Vamos Sos bólida, ¿eh? ¿Cómo te tengo que decir Que no hables con extraños, eh? Perdón, Marta ¿Te acordás o no? Ornella amaba a Juan Cruz Tiago es hijo de él Y eso vos lo sabés ¿Te acordás de todo lo que le hiciste? Vé tocas a mi mujer Vé tocas a mi mujer ¿Qué haces? Bajé el arma Te voy a matar, bastardo, maldito Marto, pará, 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 pará Bueno, Juan Cruz está acá Es que no sabés, che Vos no estás más ¿Qué te va? ¿Qué tal? ¿Qué te va? Ya Yo quería decir un potrero ¿Qué es lo que es esto? Gracias Gracias por mantener Mi identidad secreta Lo veo tan lejos, mi retiro Bueno, tacho, todo llega, listo Como dijo el productor de guión Siempre hay unos factores encadenantes Ahí está Sí, tengo que cuidar mi relación con la gitana Sí, sí, sí No puedo tener una doble vida Me parece bien ¿No? Fuerza Sí, sí Fuerza Te acompañamos Estamos acá con vos, ¿eh? Eso Me acompañan en mi pedida Che, ¿por qué yo lombriz solitaria? Ah, no, no Es que es hogar, pa' vos quedarte tranquilo Confía en mí Sí, sí Yo sigo siendo el ángel vengador, ¿no? Eso Bueno, sí Todo para uno Y uno para todos Yo no hice absolutamente nada Escuché ruidos Entré y este tipo se me tiró encima Está loco ¡Miente! ¡Me quiso que no! ¡Yo no me inválido! Este tipo es un peligro Hay que sacarlo de la casa urgente No, por eso los efectos colaterales de la medicación Por eso le agarramos la oscuridad ¿No que sí? Pará, 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 pará Feli Barto Acá las cosas no son como antes Pero Sky Así que usted Mañana mismo va a estar donde debe estar Skycita Mirame Mirame Soy casi un vegetal Lo regamos Skycita Skycita Yo vi la luz Yo la vi Yo cuando atravesé ese túnel Me convertí en otro No que sí No que sí ¡Sí! Basta Me cansó Basta Y vos, Justina, le vas a explicar ahora mismo cómo son las cosas Minga Minga Si quieren que me vaya Me los llevo a todos al infierno Basta Basta Me cansó No me deja otra opción Se te piantó la chaveta, vos Cachirula ¿Qué haces? Esto recién empieza ¿Qué voy a hacer? Le voy a leer la pastoral carcelaria Y después le canto unos gods ¿Pel quiere? A ver Bueno, soy malo, perluchito Eso ¿Qué fue eso? ¿Una rata, Simón? No sé Ay, por favor, fíjate Te juro que me muero No, pero ya fue Quedémonos acá Si no nos movemos no pasa nada Bueno, ok No, no me muevo Dale, seguí con los chistes No, me parece que eso no voy a poder trabajar Tendría que ir buscando por otro lado, ¿no? ¿Y tenés algo en mente? Bueno, si me vas a acompañar te puedo contar Mirá Es un playón para ir a escalar ¿Qué decís? Si te animás podemos escalar juntos ¿Qué? ¿Es una cita? Bueno, en realidad voy a buscar trabajo Pero podemos aprovechar Bueno, dale Me divierte Pero, ¿fuiste ya con otras chicas o soy la primera? Nada, soy la primera Dale No puedo jugar No puedo creer La voy a besar igual que a mí, escalando Turro y repetitivo Acá va a haber un montón de historias para contar Ojo, porque yo vengo acá a buscar un factor Sí, desencadenante, sí, vale Y si te da culpa, mirá a los luchadores andate a tu casa, ¿sí? No, ché, está bueno Está re excitante ¿Pero qué excitante? Te vi mucho más que excitante Mucho más que eso Mirá Sí Hay lugar Hola Gracias por la espera, queridos amigos Pero realmente vale la pena Obvio que vale la pena Porque esta noche es la última pelea del Ángel Rojo Sí, señores El Ángel hoy se retira Chicas, chicas, se dieron cuenta, es la última Es una señal, caímos justo ¡Ah, Ángel! Y en esta gala de despedida Luchará junto a otros superhéroes amigos ¡El lombriz! ¡El Ángel Vengador! ¡Uh! ¡Uh! ¡Noooo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira lo que he salado! ¡Amiguitos! ¡Oh, qué 두 éxed! ¿Vamos a ver? ¡Qué lo único que fantasea! ¡Bien! ¡ Metro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No te puedo decir nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Sí? 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 ¿Dónde se van hombres? ¿Ya seguimos? ¿Cómo decís? ¡Obvio! Ahí vas a tener a tu factor desencadenante. ¿Quieres escucharla? ¿Sí? Bueno. ¡Vamos! ¿Cómo te dejaron? Espacio. ¿Me quedará alguna marca? Vale, me mates si me queda una marca. No, no pasa nada. No se va a enterar. Permiso. ¡Para tu parada! ¡Hola! ¡Ay! Parecían como muchos más grandotes arriba del ring, ¿no? Y sobre todo, el tuyo. Es como... Flaquito, ¿no? Che, ay, sorry, no nos presentamos. Esa es Vale y yo soy Tefi. ¿Qué tal? Y reflejamos con ustedes arriba del ring, o sea. Eh, sí. Yo vine porque me interesa a todo el mundo del catch, ¿no? Para escribir guiones. ¡Claro! ¿Y saben cuál es su factor desencadenante? Que ella se quedó súper enganchada con vos, Vengador. Y vos, lombri, tenés mail o teléfono celular o algo, ¿no? ¡San bonitos como el ángel rojo! Me parece, parece que pinta, ¿no? La onda así medio misteriosa. Bueno, igual eso, regalpa para los viernes. Va, me regusta, ¿no? Eh, los esperamos acá. ¿Sabés qué? La voy a matar, la voy a matar porque fue Tefi, fue Tefi la que la trajo a Vale. Por eso se engancha con un gil a otra. ¿Vos es quién? No, no soy yo, no soy yo. ¿Vos sos un gil? No soy yo. Tefi, ¿qué tiene que ver? A ver, ¿qué tiene que ver? Aparte, Vale no es ninguna santa, vino a buscar su factor desencadenante. Es así, Rama. Tenés razón, tenés razón, es una pendeja, salpada. La voy a matar, la voy a matar. Pero decime, a ver, ¿por qué busco a otro tipo? Pero capaz no rocarronlaste bien, qué sé yo. No, 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 Luca, por favor, no me hagas pensar en eso, ¿está bien? Pero decime, ¿qué tiene que ver acá, Tefi? Que viene a ver Tefi. Bueno, vos sos medio lenteja, ¿entendés? Por ahí no le estás dando lo que ella quiere y lo busca afuera. No me haces el guacho a mí ahora, ¿qué, qué? Amor, está bien. ¿Sabés qué? Vamos a alentar las cosas. ¿Y qué haces, gato? ¡Luca! ¡Rama! ¿Qué haces acá? Vine a hacerle la gamba a Jasmín por un ángel rojo, ¿no? Ah, sí, ¿te enganchás con el ángel vingador? ¿Eh? ¿Qué? ¿Y vos? ¿Me ibas a jugar al fútbol? Rama es amigote del ángel rojo y como es su despedida, lo invito a él y lo invito a mí. Se ganó los corazones y el respeto de todos nosotros. Y hoy, y hoy, en su despedida, lo saludamos como lo que es un grande. ¡Argelito! Despedite de tu gente. Aguilar, Argelito, vea, dale. ¡El ángel no se va, el ángel no se va! ¡El ángel no se va, el ángel no se va! ¡El ángel no se va! ¡Angelito! Chicos, chicos, jamén casi se entera que es su del ángel rojo. ¿Vos sos gladio en rojo? ¡Ajilito! ¡Escóndose! ¡Escóndose! ¡Ajilito! ¡Hey! Hola ¿Estás bien? Mucha emoción, ¿no? Por verme acá y... No, mentira Supongo que estarás muy emocionado Porque es tu última pelea Y yo vine a verte No me vas a hablar Bueno Nada, yo sé que le voy a traer este corte al rostro mal Es que estaba un poquito de novia Un poquito nada más, ¿eh? Y lo amo Lo amo, sí, pero... Me parece que merecemos despedirnos como corresponde, ¿no? Digo, lo nuestro es una fantasía que... Que crece cada día más y... Ya es hora de ser la realidad ¿Qué hacen acá? Ay, soy una zarpada Soy una zarpada Me zarpé, ¿no? Me zarpé mucho, sí Ay, bueno ¿Ustedes no? ¿Le pidieron a los chicos, por favor, que no le dijeran nada a Tacho? ¿Sí, no? ¿Ahora ellos qué hacían ahí? Ay, acá están Por favor, sí, por explicar Ustedes me sacaron... ¿Qué vas a aplicar? ¿Qué vas a aplicar? ¿Te querías comer al ángel? No, habla despacio, no Fue una fuera con José Yo simplemente... Seguro Simplemente No le dian nada a Tacho, por favor No, no No vamos a lastimar a un amigo Ay, Rama, qué malo Y usted, ni una palabra jamín que Tacho es el ángel rojo ¿Está bien? Corby se va a dar cuenta Nunca se va a dar cuenta Y como no quiero hablar hoy ¿Está? Todo por tu culpa, nena Por el factor desencadenante Ah, para, para ¿Vos la llevaste al club? Ah, ahora falta que me hagas una escenita Y escucha, vos no me hagas ninguna escenita De que lo único que falta es que... Chao, chao, chao Chao, chao Esto se terminó Algo tengo que hacer Sí, ¿sabes qué? Yo también tengo que hacer algo ¿La primera vez que te rateás? No, no es mi primera vez ¿La tuya sí? No, no, yo siempre me... No, mentira, sí, la primera vez Vamos, vale ¿Cómo primera vez? Son muy chicos, ¿no? Tengo que seguir Tengo que seguir Azúcar, edulcorante Llegó la boli al rescate Doña, pero no, porque viniste Lo que pasa es que Viste no me dio para contarle a las chicas Necesitaba hablar Da, da, da Ya está bien, Cari Ya sé que te rateaste Y vení que te voy a dar consejos Sobre los gauchos Vení, adentro Va, ayudame con el carrito Dale Agarra la copy ¡Feli! ¿Qué pasó? ¿Dónde está Bartolomé? Así como le cuento Algo raro Rarísimo ¿What the hell? ¿Portales? ¿Armas raras? ¿Implantes? No, 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 Tina No, no me pueden desbancar así, che Pero yo... ¡No, no, no! ¡Un momentito! Ese salvador es un bicho, che Es un bombón Y además es muy bueno Ay, mi amor Señor Acepte las cosas como son Es lo que hay Pero una vez que digo la verdad ¡Nadie me cree! ¡Tina! Hay que reflotar el viejo Ampa Nanay, nanay, nanay Estos malos son malos, malos, malos de etiqueta negra Son terribles Usted al lado de ellos Es un bebé de pecho Por eso Yo les convengo, Tinita ¿Yo qué hacía? Yo los hacía robar una nadita ¿Yo qué hacía? Los hacía trabajar un poquito, nada más Les conviene Les conviene que yo sea el malo de la historia ¿A ellos qué les hacen ahora? ¿Les ponen cucarachas en la cabeza? Hacelo por ellos Y por mí Ay, no seas loco No me digas Y... Vos no me vas a entregar, ¿no? Sí Sí, porque yo soy otra Y usted es el mismo Y con las mismas mañas de siempre Y... Y... No sé, ¿por ahí se me escapa? ¿Eh? ¿Por ahí se me escapa? Perdón, cielo Perdón Mil perdones Feli, ¿lo dejaste ir? No, no Es que mi amor Mi señor se desquició Yo le estaba leyendo el Génesis No para mansarlo ¿Querés que te leo un poquito? Bueno, cuestión que Me saltó como caína a Bel Y me durmió Y de repente aparecía acá Como toda atada ¿Me habría hecho algo? El factor desencadenante Es el motor de la historia Sin él La historia no avanza No quiero ir al colegio No quiero cruzármela No quiero ver ¡Eh, eh! ¿Estás loco? La mina te quiere meter la guampa Con un luchador Y vos tenés la culpa ¿Sí? Sí, tengo la culpa ¿Y sabés por qué? Porque no le gustó el rock and roll conmigo Lo busca afuera ¿Entendés? Si yo llegaba Y ella no me veía Y lo veía el superhéroe Y si iba con él No, no es tan así Sí, es así, Lucas Lo que pasa es que vos dejás que te duerma Pero yo no ¿Qué es? Yo no soy así Yo tengo dignidad ¿Sabés qué? Valeria a mí no me deja Pero pará, pará, loco Estás despechado, viejo Dale, Gordy, please Haceme la segunda No lo puedo ver a Luque ¿Entendés? Que es como una negra tilinga No exageres, Tero Además, Lucas No es tu novio ¿Entendés? ¿Qué reclamo te puede venir a hacer? Que se curta No, sí tenés razón Ay, qué sé Mida Que le vaya a pedir disculpas Que me arrodille No, no, no Ya está, ya está Ahora, ¿ves? Eso es un buen factor desencadenante ¿Entendés? Sí El flaco reaccionó Sabe que te puede perder Y va a venir al pie Sí, o se va con otra Ah, eso también puede pasar, ¿ves? Sí, sí Es verdad, te vio regalada ¿Y qué hice? Me voy a buscar otro pajarito Yo me humillo Dale, lindo Mirá, yo no te voy a dar explicaciones Yo no espero nada de vos Yo tampoco Aunque... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? No sé, vos me dijiste qué No, que... Que si querés no te hablo más Entonces no hablemos más No El factor desencadenante moviliza a los personajes Los hace tomar decisiones Yo sé, te hiciste el bocho, la película Pero sí, sí, eso te desencadenó Y terminaste con cualquiera ¿Todavía me querés humillar más? Valeria, era mi primera vez Sí, sí, estuve mal Pero puedo estar mejor Y sabés que no voy a dejar que vos me milles No, yo te dejo a vos Sí, te estoy dejando El factor desencadenante los confunde Los hace equivocarse Concéntrate ¿Qué es lo que ves aquí? Tazas Y están muy sucias La vida la... No, 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 no Basta Estos son mistakes ¿Tú qué? Mistakes Errores Gorda Las bólidas Solemos acumular un error tras el otro ¿Y cuál es el error base de toda bólida? La... Taza más grande No, la confianza Ah, sí ¿Y cuál es el de arriba de todo? La confianza también Porque la bólida es muy confiada, ¿entendés? Pero vos agendate esto Toda bólida experimentada es aún más despechada ¿Comprendí? Bueno, ¿a vos Nacho te hizo una trastada? Mucho Ok, vos le devolvés con la misma moneda a Tacho Ok Nacho A Nacho Buenísimo, ¿te queda claro? Hopi, vos no escuchés esto que está horrible lo que esto... Buena ¿Me llamaste? No Sí, sí ¿Querés seguir acumulando tazas? Bien, perfecto Si venís con malas intenciones, mejor aún gordito Entrá por este cómodo que ya se muere muerta por vos Pero no se anima Permiso ¿Qué quiso decirle a Vanita? Que le gustase, ¿cómo? ¿Que yo te gusto? Así, así gustar como la batata al chancho, ¿sí? O como Laura Ternera Te gusto Bueno, entonces, ¿te contratás o no? ¿Para qué? Y para tocar la guitarra, para eso te gusto, ¿no? También También Que también para cantar O sea, tocar, cantar Todo eso, sí Te contratamos todos Todos, ¿eh? Decidimos Bueno, así que tocas nomás Bueno El factor desencadenante Hace que los personajes Entren en conflicto En la franquicia En la franquicia ¿Verdad? No, no, no. ¿Yo? Angelito, yo tengo novio, ya te lo dije, ¿no? Ahora no es que yo te hago una histérica, que vengo, te busco y después sienta culpa, ¿no? Bueno, algo de eso hay. ¿Vos me entendés? Y yo lucho, te juro que lucho, lucho entre el amor que tengo por él y mi fantasía, entre cumplirla O olvidármela Pero olvidar es difícil Yo sueño con vos Y vine a... Vine a despedirme Y te juro que lo que menos quiero es que te me transformes en una pesadilla No No, no, Angelito, yo no soy así Te juro que esto está mal, pero no... Me muero de ganas de estar con vos Yo también me muero De dolor Y del conflicto viven los personajes Porque el conflicto es lo que los hace avanzar Equivocarse Crecer No, no, Baricela, no ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo que seguir ¿Cómo que Baricela? ¿Va a matar? ¿Va a matar? ¿Queda cerca del plazón? Sí, creo que queda acá, dos cuadras o algo así Pero vamos a tener que ir caminando por la lluvia Bueno ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué casualidad! ¡Hola! ¿Qué haces, Elgavien? ¿Qué te pasó en la cara? ¿Qué? ¿Qué haces acá, Mar? Bueno, lo mismo que ustedes, seguro que no Yo le vengo a devolver la bici a una amiga Bueno, una amiguita Tiene la edad de Aleli, más o menos Bueno Simón, qué bueno que te encuentro Porque tengo que hablar con vos Justo, justo De algo muy importante ¿Qué pasa? Es sobre... Sobre tu viejo Es importante ¿Sobre a mi viejo? Sí, a vos, a solas Gracias, gracias Por favor, no lo hagas No estás preparado Nada, ¿qué pasa con mi viejo? Decime No, tu viejo no habló de la esquina Pues no te metas acá con ella, por favor ¿Por eso estás acá? Si nos metemos, ¿qué? ¿Me vas a hacer un reclamo ahora? No te vengo a hacer un reclamo, nada que ver ¿Qué somos novios ahora? ¿Te gustaría? No, a vos te gustaría Ay, por favor, no mezclas la cal con el chese No tiene nada que ver Sí, sí, estás cerosa Claro, me vayas con menos y me venís a hacer una escenita Vos sos la novia de Tiago No tiene nada que ver que me hagas esto Sí, ya sé que no tiene nada que ver Igual ¿Segura? Yo creo que sí tiene que ver El factor desencadenante tiene efecto dominó Se sabe dónde empieza Pero no dónde termina Tengo miedo de volver a perder este libro De que me pase lo mismo que la otra vez Mentí Irma es mi mamá No tengo papá Palabras menos Palabras más Palabras más Palabras menos Es lo que menos te puedo dar Es lo de siempre Leo, ¿me puedes decir para qué? Me trajiste porque no te entiendo Palabras de revolcimiento Palabras que se lleva al viento Palabras menos ¿Quién es el la IPS y está en la tele? Palabras más Palabras menos Es que se está comiendo mi país Es lo que más te puedo dar 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 Palabras menos Cuida el libro ¿Dónde está? Llegué a mi nuevo aguarina La estoy instalando Necesito algunas cosas, che Así que no está Mi agenda de contactos Mi polvo pédico Mis LPs de música disco Y mi bata Palabras más Palabras más ¿Ustedes estaban tocando? No, ni ahí Estamos haciendo que tocábamos Pero no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!